Esta mas grande que el de mi tío No, el de mi tío Reyes Si, la otra vez lo traje No, se quedo chiquita Le voy a cair lo especialmente El de mi tío Porque no se queda Y el de mi tío La caiga el de mi tío Y la caiga el de mi tío Hei de mi tío Porque el de mi tío Que se pasía todo el de ahí El de mi tío